Nuevamente subjetiva, está en valoraciones, está promoviendo recursos, me parece que esas viejas prácticas de algunos, de la vieja política para que debe tomar, bajar a un contendiente que está en el mejor posicionado, bueno, ya son prácticas añejas y estamos con eso. ¿Qué competir? Abrams Alasar va a ser nuestro candidato para el movimiento ciudadano para el municipio de San Martín. Entonces no hubo un rebase de gastos de precapacidad. Con la precisión subjetiva, que está justamente en la precisión y en valoración con las autoridades correspondientes. ¿Hay un estimado de cuándo se podría resolver? No, debería de ser resolverse antes de que inicie la campaña local, o sea, antes del 30 de marzo. ¿Ya están definidas?